¿Cómo ha sido el trabajo de la Canaco aquí en Ciudad Juárez en estos últimos meses? Bueno, mira, yo tengo escasos, como presidente, escasos dos meses aquí dentro de la Cámara. He venido trabajando como vicepresidente de esta Cámara por más de dos años. Ahora, como presidente, no hay temas que sean ajenos, los conocemos y creo que los agremiados de esta Cámara se han dado cuenta que hemos estado ahí presentes. Ahora, lo que me toca a mí hacer dentro de esta Cámara es darle continuidad al mismo proyecto, a atención a todos los agremiados, a todos los socios de esta Cámara y que se den cuenta que hay respaldo, hay liderazgo y vamos a hacerlo bien. La verdad, este tema que se ha venido tratando en últimas semanas, que son el tema de los estacionamientos gratuitos aquí en Ciudad Juárez, en este sentido, ¿hay comerciantes? ¿Han recibido fijas? ¿Qué les han manifestado los integrantes de la Cámara respecto a este sentido? Mira, yo creo que es mucho más la gente que ha notado o que ha percibido de alguna manera que ese cambio haya sido para bien. Es mucho más. Obviamente, pues, me tocó estar en los dos lados, ¿verdad? Porque tenemos centros comerciales que son socios de Canaco y también, pues, tenemos 3 mil agremiados que buscaban también muchos, o no te puedo decir el número, pero mucha gente que buscaba que eso no fuera que el cobro. Y, bueno, esto lo determinó el Cabildo y nosotros lo que tenemos que hacer ahí es cumplir la ley. Rogelio, cambiando de tema, pues, prácticamente ya la fiesta Juárez 2016 está, pues, prácticamente aquí ya a la vuelta de la esquina, faltan unos escasos meses para el arranque. ¿Cómo van los preparativos en este sentido? Este año vamos a crecer en espectáculos, vamos a crecer en juegos y vamos a crecer en fechas. ¿Cuál es la novedad? Vuelve a venir el famoso chango, el King Tower. Viene otro juego espectacular. No puedo decírtelo ahorita, es una sorpresa, pero sí viene. Y aquí en Ciudad Juárez se va a estrenar ese juego, lo que es un juego que viene de Alemania. Es un juego bastante, bastante espectacular. Y vamos a tener 40 juegos mecánicos este año. Y va a ser una fiesta que seguramente va a volver a marcar como un espectáculo ya digno de tener. Tenemos una lista también de artistas ahí que pronto la vamos a dar a conocer. El que sí te puedo dar a conocer es el que vamos a tener en otro evento aquí ya listo en la Virbena, que estamos hablando el 10, 11 y 12 de junio. Tenemos un grupo de talla internacional que es el Gran Silencio. Ese lo trajimos el año pasado a la Fiesta Juárez. Y ahora lo vamos a traer aquí y fue un exitazo en la Fiesta Juárez. ¿A la Virbena lo van a traer? Lo vamos a traer a la Virbena el día 11, sábado 11 de junio. ¿Cuántos expositores somos los que van a estar en este festival? En este tenemos ahorita ya confirmados 22 cerveceros, estamos hablando de cerveceros artesanales, cerveza artesanal. Ahora Rogelio, otro de los festivales que también se acerca y que la gente espera es el Festival del Tequila y el Mariachi, que también prácticamente son también en estas próximas fechas, se vienen los tres festivales prácticamente casi juntos. Sí. ¿Cómo, en este sentido, cómo van los preparativos? El Festival del Tequila es unos días antes de la Fiesta Juárez. El Festival del Tequila es un festival de Cámara de Comercio ya muy arregado. Y este año igual vamos a tener las cartas de tequila, donde vamos a tener, aquí sí tenemos expositores de muchas partes de la República. Es un evento grande, cada año ha ido creciendo, este año no va a ser la excepción. Los artistas no, el artista no está confirmado, son dos artistas, no están confirmados aún todavía. Rogelio, pues también como integrante de lo que es el Consejo Coordinador Empresarial, ¿cómo van las pláticas con las autoridades para lo que sería la edificación del Centro de Convenciones? Bueno, mira, este es un tema bastante platicado. Pues este año y esta administración pues ya no lo concretamos. Nos llevamos un avance en cuestión de pláticas con lo que es las instancias federales. Por parte de la mesa interinstitucional, donde el Consejo Coordinador Empresarial está trabajando y está interactuando, avances se van dando. Son avances que no se dan muy fácil. El dinero está muy escaso. Hay que decirlo como es, no es fácil ir a bajar 400 millones de pesos para un centro de convenciones. Este año se invirtieron más de 100 millones de pesos por el ramo 23, donde pues si pasas por fuera y dices, ¿dónde están? Pero ya cuando entras y te das cuenta, las planchas, todo lo que se ha marcado, las partes de los estacionamientos, pues ya lo ves ahí justificado. No te quiero decir con esto de que estamos conformes. Claro que no. Creo que falta más voluntad, falta más voluntad de los gobiernos en el sentido de ayudarnos. La parte nuestra como empresarios, hemos hecho nuestras aportaciones como la... Hay un fideicomiso que es en la Chihuahua, donde es un impuesto hotelero. Ese dinero se recabe el 3% y se va para promoción del destino en el estado de Chihuahua. Y de ese dinero se le ha estado subsidiando más de 5 millones de pesos anuales en el centro de convenciones de Chihuahua. Aquí hay que mencionar que Ciudad Juárez, el fideicomiso en ese sentido, aporta casi el 50% de ese dinero. Cosa que nunca ha sido retribuida a Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque no tenemos un centro de convenciones. En cuanto lo tengamos, ese dinero, cuando menos, son 5 millones de pesos anuales o 5 y medio millones de pesos anuales que nos servirían para cuando menos darle algo de mantenimiento o si no, hasta para la operatividad de ese centro de convenciones. Creo que ha sido el año donde se ha avanzado un poco más. Muchas cosas, nos falta el centro histórico, tenemos muchísimo rezago en cuestión de pavimento en esta ciudad. El 60% de la ciudad no está pavimentada y es una infinidad. Tenemos un rezago de más de 70 mil millones de pesos en Ciudad Juárez, no más para que nos demos cuenta de dónde andamos. ¿Y ha habido un acercamiento en los últimos meses con los candidatos a gobernador, con los candidatos que están ahorita para precisamente ver estas situaciones, analizar estos temas? Tenemos una invitación que vamos a hacer a todos los candidatos a gobernador y vamos a hacer otra igual a los candidatos aquí a presidente municipal. A que nos acompañen al Consejo Coordinador Empresarial, donde nos escuchen los candidatos, cuál es la postura como empresarios, qué es lo que queremos de un candidato, qué es lo que queremos como ciudadano. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto en el que se enfrenta Rogero Gansáza Alcocera al frente de Canaco y del Consejo Coordinador Empresarial para este 2016? Pues mira, más que hablar de un reto, yo creo que lo que queremos como Cámara de Comercio es que todos los socios, los agremiados, vean un presidente activo, un presidente que les tiene las puertas abiertas para lo que se ofrezca. Y si lo ponemos como un reto, pues sí tenemos algunas metas, por ejemplo, el Centro de Convenciones es una de nuestras metas a lograr. Yo creo que este año vamos a cerrar filas en cuestión del Consejo Coordinador Empresarial. Yo quiero decirte, como empresarios en el Consejo Coordinador Empresarial hemos estado trabajando, nunca hemos visto, al menos yo tengo cuatro años yendo al Consejo Coordinador Empresarial, nunca me había tocado un consejo tan unido, tan proactivo como lo hay ahora. Creo que hay muchas personas que no participaban, que estamos participando ahora y eso de alguna manera ha marcado un cambio ahí, ha marcado algo diferente y creo que este año va a ser un año bueno. Gracias. 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 Gracias.